... Gabriel, ¿usted por qué busca una curula en el Senado y qué pueden esperar los colombianos de usted? Bueno, nosotros queremos estar presentes en el nuevo Parlamento colombiano para defender los derechos que ganamos en la nueva Constitución, como también todos los derechos y la dignidad del pueblo colombiano, especialmente la gente marginada como los campesinos, los negros, los obreros, estudiantes, toda la gente que vive situaciones históricas como nosotros, los del pueblo indígena colombiano. ¿Tienen algo específico para embrujar a los colombianos para que voten por ustedes? Bueno, nosotros como Inganos del Putumayo históricamente manejamos la medicina tradicional y entre otras cosas lo que llamamos el quereme muy conocido por el pueblo colombiano. Gracias.